Y presta atención, la Feria Socialista del Pescado va a distribuir en el país más de 700 toneladas de productos del mar con jornadas que se desarrollarán hasta el próximo 4 de abril. Los mejores productos del mar están a la venta en la octava Feria Socialista del Pescado donde se expenden más de 40 toneladas de alimentos con la participación de productores independientes. Y nos permiten esta feria de pescado que estamos desarrollando a nivel nacional desde hace aproximadamente 15 días donde tenemos previsto la realización de aproximadamente 268 operativos estamos realizando hoy 47 operativos de esos y tenemos previsto distribuir un promedio superior a las 700 toneladas de pecado. En todo el territorio nacional se realizaron más de 927 operativos con más de 3.623 toneladas de productos con un promedio de ahorro de 70%. Hasta el día de hoy en esta octava Feria se han favorecido más de 150.000 personas. Un impacto profundo entre Cebal y Pescalva para que llegue el producto del pueblo para el pueblo en un precio super económico y accesible para todos. El pueblo celebra los beneficios obtenidos en Revolución. Nadie nos está explotando con los precios, tenemos de todo. Empezando por la Feria del Pescado, comandante, gracias, les deseo lo mejor del mundo que se mejore, tenemos buena leche para nuestros hijos, gracias comandante. El ministro anunció la venta de Nutrichicha, producto que enriquecerá la dieta del venezolano.